Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y no todo es hablar mal de este jueguito Sin embargo, estamos todos de acuerdo de que hay cosas que deben cambiar y que hay cosas que podrían mejorar muchísimo Y hoy estamos aquí para hablar de unas cuantas cosas que se me han ocurrido a mí y que se me han ocurrido a gran parte de la comunidad Que me encantaría que estuviesen dentro de My Hero Academia o que hiciesen dichos cambios en My Hero Academia de Strongest Hero Con lo cual voy a pediros también mucha participación en este vídeo, me gustaría que me dejaseis en los comentarios Cuáles son los cambios que os gustaría ver a vosotros y a vosotras Y si los cambios que yo os estoy comentando en este vídeo os gustaría que fuesen implementados Así que ya sabéis, tenéis ahí abajo la sección de comentarios, es totalmente libre siempre y cuando como siempre habléis con respeto Y yo os voy a hablar de todas las opciones y todos los cambios que me gustaría que implementasen en My Hero Academia de Strongest Hero Empezamos con el primer punto y para mí el más importante, no lo voy a dejar para el final Sino que vamos a empezar directamente con todo lo gordo y es nada más y nada menos que nuevos mapas en el COP Sinceramente me llama muchísimo la atención que la comunidad se queje sobre un montón de cosas Y obviamente algunas de ellas las comentaremos en el vídeo de hoy Pero que nunca haya visto a ningún otro creador de contenido o a ningún tipo de divulgador sobre My Hero Academia de Strongest Hero Hablar sobre esto Para mí el buque insignia de los Action RPG, en particular de My Hero Academia de Strongest Hero Suele ser el PvP ¿Por qué? Porque básicamente tú controlas a tu personaje y el hecho de que tú dependas de tu habilidad para ganar o perder en contra de un jugador rival Pues obviamente a mí es lo que más me llama la atención Sin embargo, hay muchísimos jugadores que no le dan nada de caña al PvP Sin embargo, sí le dan muchísimo a lo que sería el COP El cual para mí es el segundo buque insignia de este maravilloso jueguito Y que realmente me encanta Me gusta muchísimo ir al COP Me gusta muchísimo hacer mis mazmorritas Que semanalmente van cambiando de dificultad Que van cambiando de afijos Que para quien no lo sepa, pues básicamente son las habilidades extra que tenemos dentro de la Stage Cuando hacemos una de estas Las cuales varían dependiendo de la Stage O del nivel de la Stage, mejor dicho Al cual nos estemos enfrentando En este caso, pues por ejemplo Si me estoy enfrentando hasta 21 Tendríamos que tener en cuenta el Thunder Tendríamos que tener también en cuenta por aquí Que los villanos pegan un 40% más Luego que los villanos se transforman y que hacen más daño Y se mueven más rápido Lo cual significa que, bueno Tenemos distintas variaciones del PvP Del PvE, perdón Del Coop Que es al fin y al cabo una herramienta en la cual también cooperamos Obviamente valga la redundancia Con otros aliados para conseguir un bien común Pero el problema de este modo de juego Es que llevamos ya 3 meses de juego Y los únicos mapas que tenemos disponibles Son los que teníamos con la salida del juego Que serían Town Night Raid Chemical Plant Y también Forest Training No es que me disgusten, ni muchísimo menos Y tampoco quiero decir Ni poner el grito en el cielo Por el hecho de que no hayan salido más mapas Insisto, llevamos 3 meses Y yo creo y espero Que sea una de las principales Uno de los principales cambios Que tengan pensados hacer My Hero Academia De Strongest Hero en un futuro Donde, pues básicamente No se implementen más mapas Y estos más mapas Vayan rotando también Conforme hacen las rotaciones de misiones De básicamente de lo que serían Los afijos extra Y también las rotaciones De los personajes que están busteados Cada ronda A mí personalmente me encantaría Ver más mapas Y que dependiendo de la semana Pues tenga unos mapas que me gusten más Unos mapas que me gusten menos Que se me den mejor Y que se me den peor Y así básicamente pues ir rotando E ir teniendo mayor contenido Mayor cantidad de contenido Y contenido más variado Que es al fin y al cabo Lo que hace que no caigamos en la rutina Es para mí El punto más importante Que se debe hacer A cambiar En My Hero Academia De Strongest Hero Y no muchas de las cosas Que vamos a mencionar A continuación Que obviamente también son importantes Pero ya os digo yo Que esto me parece Lo más importante De lejos Pero muy, muy, muy de lejos Déjame en los comentarios Que es lo que te gustaría ver Obviamente estos nuevos mapas Traerían nuevas mecánicas Traerían nuevos enemigos Y ya los hemos visto En enfrentamientos Coop extra Como son las Coop Defense Que en el cual Pues hay enfrentamientos distintos A los que tenemos Dentro de estos cooperativos De estos Agents y Assessment Y obviamente algunos de estos bosses Podrían ser implementados En nuevos mapas Del cooperativo Así que a mí Me parecería Para mí Lo mejor que podrían implementar Al juego Pasaríamos ahora Con el segundo punto También uno De los más importantes Y este sí Uno de los más pedidos Por la comunidad Lo entiendo perfectamente Al fin y al cabo Esto también es un juego gacha Y lo que nos interesa Es sumonear Teniendo en cuenta Los pocos recursos Que nos dan en el juego En términos de Hero Coins Aunque últimamente Ya sabéis que los están implementando Con mejoras en el PvP Con algún que otro login extra Yo personalmente Estoy bastante contento Podría estarlo más Pero obviamente Supongo que no es lo peor A lo que me he enfrentado En mi vida La verdad Pero obviamente Una de las cosas Que deberían implementar Sería una bajada Del Pity Sí que es cierto Y esto lo he comentado Muchísimas veces Que nosotros La versión europea Y la versión americana Tenemos muchas ventajas Respecto a la versión taiwanesa Y esto es algo Que no me parece justo Para los jugadores De la taiwanesa Pero obviamente También me parece mal Los cambios Que hacen por codicia Pura y dura Y es que recordad Que la versión taiwanesa Entre otras cosas Porque es una versión beta Y básicamente A los desarrolladores Les interesaba muchísimo Que los jugadores Tuviesen más recursos Para tirar O que tuviesen más accesibilidad A lo que serían los personajes Pues básicamente El Pity De dicha versión Sería únicamente De 60 Si no recuerdo mal O 70 No tengo del todo claro Cuál sería el Pity Pero al fin y al cabo Bastante inferior A lo que tenemos actualmente En las versiones occidentales ¿Esto qué quiere decir? Pues que obviamente A nosotros nos cuesta Muchísimo más Una media de 30 tiradas más Conseguir un personaje Y ya sabéis Que yo he sido De las personas más damnificadas Por esto Lo he sufrido muchísimo Prácticamente en todos Los personajes que he sacado He tenido que llegar A la tirada 100 O a tiradas bastante Bastante altas Entonces una de las peticiones Que más hace la comunidad Es bajar el Pity A 70 Ni siquiera a 60 Que insisto Creo que es el Pity Que tendríamos en la taiwanesa Yo creo que a 70 Sería un buen trato Y espero que en algún momento Lo acaben implementando Es relativamente complicado Que hagan esto ya A día de hoy Pero personalmente Pues bueno Yo creo que sería Un gran cambio Y que la empresa Saldría ganando Pero sí que es cierto Que bueno Perderían En términos de que Algunas personas Tendrían que sumonear menos Para conseguir a los personajes Pero también ganarían Porque la gente Estaría más contenta Y estaría más dispuesta A gastar dinero Actualmente gastar dinero En My Hero Academia Strongest Hero Es una completa locura Porque tienes que llegar A tiradas súper altas En el peor de los casos Y obviamente Cuesta una auténtica Barbaridad de pasta Con lo cual Uno de los cambios Que deberían implementar La bajada de Pity A mínimo 70 Para poder conseguir Un personaje de rareza S Todo lo demás Yo creo que está Bastante bien Cada 10 tiradas Un personaje B Cada 30 tiradas Un personaje A Yo estoy contento No sé Dejádmelo en los comentarios Pasamos con el punto Número 3 Algo que prácticamente No he escuchado A absolutamente Nadie más También Y para mí Una de las cosas Más importantes Que podrían aumentar Nuestra calidad de vida Dentro del juego Y parecerá una tontería Pero yo estoy Hasta las narices De mover cartas Para ello Yo qué pediría Pues que básicamente Tú puedas asignarle Un preset de cartas A cada uno De tus personajes Es decir Que tú vengas aquí Que tú le pongas Todas las cartas Y que le des aquí A un botón Por ejemplo aquí Aquí o aquí Dónde sea Póngelo Si tienes un montón De pantalla Que ponga Guardar configuración Y que tú Si quieres ponerle Esas cartas De nuevo A ese personaje Solo tengas que darle A otro botón Que ponga Poner configuración Guardada Y que te ponga Las cartas Directamente A mí personalmente Me parece Un completo Tostone Que tenga que venir Todos los días Cada vez que quiero hacer El versus Cada vez que quiero hacer El super cop battle Y tenga que ir Uno por uno Con cada uno De mis seis personajes Que utilizo en dicho equipo Vale Las cartas de esta Vale La voy a poner Aquí está activa Aquí es total No sé qué Vale Cambiamos Vamos al siguiente Ahora las cartas Le ponemos Le ponemos esta activa Le ponemos abajo Otra Y así sucesivamente Personalmente Y creo que esto Estaremos de acuerdo A absolutamente Todos y todas Es que Bueno A nosotros nos interesa Que el juego Se nos haga Lo más cómodo posible Para que Obviamente Estemos a gusto Jugándolo Y que continuemos Jugándolo Para ello Por favor Implementad Un preset de cartas No creo que cueste tanto Incluso Podríamos argumentar Que se podrían poner Varios presets De cartas A cada uno De los personajes Pues yo que sé El preset del SuperCoop Battle Porque yo por ejemplo Buildeo distinto A Uraraka O incluso A All Might De como lo uso En el Coop De como lo uso En el SuperCoop Battle De como lo uso En el PvP Auto De como lo uso En la Satchense Assessment Jugando PvE Pues obviamente No creo que fuese Ningún tipo de problema Tener varias configuraciones Guardadas Con distintas cartas En cada una De ellas Así que espero Que esto simplemente Lo antes posible Sinceramente Tampoco creo que esté Dentro de sus prioridades Pero personalmente Yo creo que sería Una de las cosas Que más gusto Me daría tener Personalmente Incluso por encima De lo que sería El 100 de Pipi Y mira que me he comido 100 de Pipis Pero bueno Sin más Esto sería mi opinión Como siempre Me gustaría que me dejaseis En los comentarios Si habíais pensado Por algo Si habíais pensado Algo como esto Así que ahí lo tenéis Insisto Pasamos con el siguiente punto Esto si que es algo Que se ha comentado Bastante en la comunidad Y es la dificultad De conseguir recursos Necesarios Para subir de nivel Un personaje Yo llevo jugando Ya tres meses Como sabréis Desde el día de la salida Y yo ya estoy En un punto En el que no me cuesta Absolutamente nada Subir un personaje Cada vez que consigo Un personaje nuevo Si Tengo que ponerme A farmear Lo que son Los ítems de Awakened Los que son Los necesarios Para hacer Básicamente Los Awakened De nivel 10 En nivel 10 Del 90 al 100 Del 60 al 70 Etcétera Lo cual es un poco toston Pero oye Se puede hacer También los puedes preparar También puedes farmeártelos Previamente Para no tener que hacer El farmeo Cuando te sale un personaje Pero lo que es Términos de comida Lo que es términos de dinero Al principio Escasean muchísimo Porque tienes muchas cosas Que subir Pero conforme vas avanzando Insisto Yo llevo jugando Ya tres meses Pues ya no tengo Ningún tipo de problema Con estos recursos Si ahora Últimamente me he subido Dos o tres personajes A lo más alto Que he podido Y me he quedado Relativamente Y voy a decir Muy entre comillas esto Relativamente pobre De lo que vendría a ser Comidas Pero poco a poco Conforme voy subiendo Los personajes Voy consiguiendo De nuevo comidas Y básicamente Pues no me hace falta Volver a farmear Sin embargo Es una queja Bastante común De la comunidad Y estoy de acuerdo Y es que los supplies Son una completa basura Ya sabéis que los supplies Varían dependiendo De cada uno de ellos En dificultad Y varían dependiendo Del drop Tendríamos el supply De comida El supply De oro El supply De los tubitos Del cop Que nunca lo hagáis Porque precisamente Este está bug Cosa que me parece Súper súper curiosa Aparte de que No hay cuatro dificultades Como estamos viendo En cada uno Del resto De supplies Únicamente hay dos Y aparte La estamina Que consumes No te da la experiencia Que te debería dar Es decir Tú estás consumiendo Por hacer Cada una de estas Stage 25 de estamina Y eso se traduciría En 125 puntos De experiencia Sin embargo No es así En este caso Cuando hagamos La stage Esta que estáis viendo Por aquí En lugar de darnos 125 Si no recuerdo mal Nos da la mitad Que nos da 75 Lo cual es Pues bueno Básicamente Un robo Así que Sin más No os recomiendo Para nada Hacer en particular Esta stage Que sería la stage De Uraraka La de los La de los ítems Para subir Vuestro equipamiento Los cuales Podréis sacar De los COPs Básicamente De las Hensi assessment Sin embargo Creo Y esto creo Que estaremos Absolutamente Todo el mundo De acuerdos En que deberían Implementar Nuevas dificultades En este modo Siempre ha costado Absolutamente Siempre La misma dificultad O sea Distintas dificultades Siempre han costado La misma estamina Como estoy viendo Por aquí Por uno 10 Tendríamos por aquí Ah pues no Me han costado La misma estamina Pero bueno Que me pongan Más dificultades Aunque me cueste Más estamina Si es que no tiene Ningún tipo de sentido Que yo lleve One shoteando Esta stage Desde el primer día No tiene ningún Tipo de sentido Así que sin más Obviamente Os recomendaría Intentar gastar Los menos recursos Aquí posibles Al principio Va a ser totalmente Imposible Que no lo hagáis Vais a tener Muchísimos personajes Que subir Y os va a escasear Tanto el dinero Como la comida Sobre todo la comida El dinero Lo podréis conseguir En eventos time Como podría ser Sobre todo El mob contest Aquí se consigue Una auténtica Barbaridad De dinero De embargo Por la comida No hay otra forma Estable De conseguirla Así que tendremos Que pasar por los supplies Pero por favor Que implementen Más dificultades Incluso si cuesta Más estamina Pero es que No me parece divertido No me parece un reto No sé Incluso lo hago en auto Por es que lo hago en auto Insisto Desde la semana 2 De juego Y ahora pues es Entrar Que All Might haga Pum Y hace todo Todo hace Cata pum Y lo one shoteas Absolutamente todo Y personalmente a mí No me hace gracia A mí me gustaría Que implementasen Mayores dificultades Luego por otro lado Esto ya son Ejemplos personales Voy a daros Dos puntos personales Que yo creo que Son completas tonterías Pero que a mí Me harían feliz Uno Que hubiese Mayor customización En el PvP Y me diréis ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente Más mapas En el PvP Que el PvP No sea siempre El mismo mapa Y de hecho Agradecería Que no estuvieses En esos bordes Tan desagradables Que hay en el estadio De PvP Y en el caso De que los haya Pues oye Que cuadren Con lo que vendría a ser El diseño del estadio Las propias texturas Porque tenemos El borde del estadio Y aparte Un muro invisible Que lo limita Mucho más aún Espero que cambien eso En algún momento O insisto Que por lo menos Haya mayor cantidad De mapas En el PvP Para que Si tú estás jugando Durante dos horas En el PvP Que no sientas Que estás todo el rato En el mismo sitio A mí personalmente Me gusta ver Algo de variedad Es una completa tontería Pero es mi opinión Y yo Pues bueno Si hay alguien De acuerdo conmigo Que por favor Me lo diga Insisto En los comentarios Me gustaría Que hubiese Mayor customización En el PvP Y por último Pequeños cambios En las Guild Wars Que hubiese Sistema de baneos Me parecería Súper interesante Al igual que para el PvP Pero que hubiese Sistema de baneos Me parecería Súper interesante Y una de dos O que fixé En a Stain Que esto yo creo Que es algo Que tienen que hacer Para el PvP auto O sea Para el PvP De las Guild Wars O dos Que esto no va a ocurrir Nunca Y es algo que me gustaría A mí personalmente Insisto Personalmente Que conviertan Las Guild Wars En un modo arena Pero de guilds En la cual Tú entres Y te enfrentes De tú a tú Contra un rival Y que sea 100% Skill matchup Que no dependa De la red Al personaje Que no dependa De tu equipamiento De las cartas De nada Que sea 100% skill Al igual que el modo de arena Eso sí sería Una competición sana Y sí sería Algo por lo que competir Y por lo que tomárselo en serio Donde premiarías A los mejores jugadores Y no únicamente Donde lo haces Que sería en el modo de arena Sí que es cierto Que hay muchísima gente En contra de esto Entonces ¿Para qué gualeas? Bueno Pues gualeas Para otro tipo de rankings Gualeas para los eventos Time Gualeas para los eventos Cop Etcétera Sin embargo Yo creo que los modos De juego PvP Perdón Tienen que ser Lo más justos posibles ¿Y qué queréis que os diga? Desde que apareció Stain En el PvP Desde que apareció En particular también En las Guild Wars Es imposible jugar Ya sabéis que Hay un extraño Una extraña mecánica Con Stain Que hace que Mientras está pegando Los tajos de la E No recibe daño Y pues básicamente El primer Stain Que coge al otro En el PvP En el PvP De las Guild Wars Pues básicamente gana Y ya está Y no tiene ningún tipo de gracia Y esto pues bueno Es mi opinión Y no sé si estaréis de acuerdo No sé si jugáis mucho Guild Wars Pero yo es Literalmente Nos enfrentamos a Wallets O a la Guild chiquita De los Wallets Y somos turbo destruidos O turbo ganamos súper fácil Es súper curioso Y no me parece divertido Me gustaría poder pelear Contra los Wallets Y me gustaría poder Que los que No nos ganan Porque son Guilds Un poco más humildes Que nos pudiesen ganar Porque sean mejores jugadores Que nosotros Esto es mi opinión Sé que hay muchísima gente Que no la compartirá Pero a mí me encantaría Así que nada más Me voy a despedir por aquí Hace un calor que me muero De verdad Me estoy muriendo de calor Qué asco Así que me despido por aquí Y me voy a dar una ducha Espero que os haya gustado el vídeo E insisto Dejadme en los comentarios Cuáles son vuestros cambios Que os gustaría Que implementasen En My Hero Academia De Strongest Hero Os voy a leer por ahí abajo Y si me interesan vuestras ideas Que seguro que sí Pues es posible Que haga una segunda parte Con vuestras ideas Para implementar de cambios En el juego Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete!